Creo que en esta temporada necesitamos palabra fresca, pero palabra práctica, palabra que cuando tú termines y cierres la Biblia y te levantes de tu silla o de tu escritorio donde estás leyendo la palabra, donde estás escuchando esa transmisión, tengas algo que hacer, sepas qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que hay que poner por práctica, porque de eso se trata. Si solamente estudias la palabra de Dios y no pasa nada y simplemente dices, ay, tan bonito el versículo que el Señor me dio, entonces no tiene sentido. Pero cuando estudias una palabra y luego cierras la Biblia, cierras tu cuaderno y dices, aquí voy a poner en práctica, entonces vas a poder ver resultados en tu vida, porque así lo prometió Dios. Quiero comenzar con este versículo que dice Juan capítulo 14, versículo 21. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién es el que ama a Dios? Mira lo que Jesús mismo responde. Él hace la pregunta, pero él mismo da la respuesta. Él está diciendo, ¿Quién de todos ustedes es el que me ama? Aquí está, el que me hace sentir amado es el que hace esto. Y dice, el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Y quiero dejar que me dejen un versículo por un momento. Y si tú puedes ver esta porción de la escritura donde ese pedacito y lo puedes subrayar en tu Biblia, subráyalo. Dice, el que hace suyos, el que hace suyos. Y esa es la palabra clave el día de hoy. Tú tienes que hacer tuyos los mandamientos de él. Nosotros somos claros en hacer nuestros, nuestros mandamientos. Nuestra forma de ver las cosas y nuestra forma de pensar. Pero dice la Biblia que nosotros debemos de hacer sus mandamientos. No solamente decir, ah, es que Dios me mandó a hacer esto. Ah, es que Dios me pidió que hiciera esto. Sino que tienen que llegar a un punto en que sus mandamientos sean mis mandamientos. A ese punto es al que Dios quiere llevarnos en la vida. Por una razón, cuando tú haces eso, tienes una comunión y una comunicación tan grande con el Señor. Que eso te va a permitir poder comprender las cosas desde la perspectiva de él. No solamente es de tu perspectiva o desde donde tú quieres que cambien las cosas. Pero es de la perspectiva de Dios. El deseo de Dios es que podamos tener su perspectiva. Y que sus mandamientos sean mis mandamientos. Hay otras versiones en la Biblia, en la palabra, el que hace suyos. Que describe esta porción de la palabra de diferentes maneras. Y hoy te las quiero compartir. Y en tres versiones encontré tres frases diferentes. En la misma palabra donde dice, hacen suyos mis mandamientos. Otra versión dice, tiene mis mandamientos. Hay otra versión que dice, recibe mis mandamientos. Y hay otra versión que dice, aceptan mis mandamientos. Así que cuando juntamos estas palabras, tienen, reciben y aceptan, es la forma o la descripción en cómo podemos llegar a hacer sus mandamientos, mis mandamientos, con el objetivo de poder tener su perspectiva. De la vida, de los problemas, de las situaciones y de lo que estoy enfrentando. Cuando finalmente comprendes que hay un propósito más grande. Que Dios no solamente quiere sanar tu corazón. Dios quiere darte un corazón nuevo. Dios no quiere que tengas un matrimonio bueno, sino quiere que tengas un matrimonio exitoso. Dios no solamente quiere que tus hijos salgan adelante, sino que sean luz y que brillen. El propósito de Dios siempre es más grande. Y cuando tú lo puedes comprender a través de leer las escrituras, a través de hacer suyos, hacer tuyos sus mandamientos, las cosas comienzan a cambiar. No sé qué estás viviendo el día de hoy, pero hoy quiero invitarte a que puedas darle ese espacio, ese tiempo, a que la palabra de Dios se transforme para siempre. Así que vamos a terminar haciendo una oración. ¿Qué tal si por un momento cierras tus ojos o de pronto si tienes tu Biblia, la tomas en tus manos y te comprometes en este momento a decirle, Señor, sabes una cosa? Me voy a comprometer a conocerte más, a aprender a ver tu perspectiva de las cosas. No solamente quiero acercarme con mi perspectiva, pero quiero que tú abras mis ojos para yo poder ver las cosas como tú las ves. Quiero ver los problemas que hoy tengo delante de mí como tú los ves. Quiero ver a mis hijos que hoy mis ojos los ven de una forma, pero yo quiero verlos como tú los ves. ¿Tú sabes cómo va a pasar eso? A medida que tú te metas en su palabra. Así que vamos a orar para terminar el día de hoy. Señor, te doy las gracias en este día porque, Señor, tú has sido tan bueno con nosotros. Que has dejado, Señor, tu palabra viva para que podamos no solamente acercarnos a ti, pero para que podamos conocerte más. Para que podamos vivir nuestra vida, para que podamos cumplir nuestro propósito. Pero sobre todo, Señor, para que podamos tener la revelación de quién eres tú y qué es lo que tú estás listo para hacer en nuestras vidas. Sabemos, Señor, que no nos va a alcanzar toda la vida para conocerte, pero estamos listos y listas para disfrutar, Señor, cada día en tu presencia a través, Señor, de conocerte más en tu palabra. Te pido, Señor, que levantes esa pasión y ese deseo por conocerte más. En cada una de las personas que están viendo este programa, declaro, Señor, que tu bendición los cubre y que tu Espíritu Santo los llena, Señor, ahora de tu presencia para que seas tú, Señor, una vez más, enseñándoles todas las cosas y enseñándoles tu perspectiva de la vida. Te damos las gracias porque en ti estamos seguros y delante de ti, Señor, ningún problema puede prevalecer porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero bendecirte en este día y declarar sobre ti bendición. Creo que la palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, pero si le das el tiempo, es la oportunidad. Hoy has tomado una decisión y quiero invitarte a que la lleves a cabo, que puedas realizarla, que no te des por vencido, persevera. Si son 40, 60 días, un año, no importa, te aseguro una cosa, Dios es fiel y Él cumple cada promesa que nos ha dado. Así que no te des por vencido, mantengámonos conectados. Espero que hayas recibido esta palabra y nos vemos en la próxima. Que Dios les bendiga. Gracias. 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 Gracias.